¿Qué tal estáis amigos de Battlefield 1? Otro día más en el CTE de Battlefield 1 Esta vez probando a los rusos Amigacho, aquí tenemos a los rusos, esa pinta que tenían Y vamos a este mapa nevado Digamos, es la primera vez que Primera vez que juego en este mapa De nuevo este mapa, pues ahora mismo la meteorología Otra vía del tren Todo lo que sea, aire fresco, bienvenido sea Aquí corren más lento, en la nieve corren más lento Se nota, se nota, se nota Se nota que corren más lentillo, ¿vale? Estamos un poco desorientados amigos Y es normal Aquí están pegando pepinazos No nos vamos a exponer mucho Al principio vamos aquí por los arbolitos Ah vale, aquí, aquí este área Ya, ya, ya hay por, en este camino No, pues aquí, por aquí no se puede Vamos por el filito del mapa Un puente Sobre un río, no Sobre un Hostia, mira, ahí está el Ahí está la pentinela Me acuerdo, me ha estado disparando Cerramente Vamos a poner aquí la casita Joder, alguno me ha visto, tío, ahí Joder, menos mal, tío Me ha dejado a 3 de vida Porque es que estaba súper desorientado ahí, tío Estaba súper desorientado Joder Normal, si es que estaba a 3 de vida, tío Ay, Dios mío, mi vida Esta pinta tienen los russiski Esta pinta tienen los russiski, tío Los rusos Eh, peña, tío Habíamos visto alguna Pegando cañonazo ahí Que está pegando cañonazo Creo que está consiguiendo bastantes puntitos, eh Vamos a ver la francotiradora A ver qué pinta tiene Pero ya en juego Que yo de francotirador es poquito Pero de vez en cuando algo juego Aquí está la francotiradora, tío Es que no, es que francotirador, tío Es que soy, soy, soy malísimo, tío Habrá que cambiar también un poco la sensibilidad al ratón Ahora jugamos con los alemanes Que están vestidos un poquito más de invierno Están vestidos para la ocasión, un poquito, ¿no? Voy a decir de madera, muy chuli, eh Con el churillo Joder Joder, joder, puta ruso, ¿cómo me ha enganchado, tío? Me ha enganchado con una lanza, tío ¿Qué coño está el de la lanza, tío? ¿Qué coño está el de la lanza, qué? Ay, cabrón Fuelo el de la lanza, tío Cómo más me ha enganchado, tío ¿Se ve esto alguna vez amarillo, eh? Me imagino que será por el tema de las pruebas del CT, porque... Qué duro es el puto ruso, tío ¡Otro caballo, tío! Caballo contra caballo Joder Hay aquí tres médicos Ayudadme, gracias Caballo, caballo y lanza Caballo y lanza, ¿o qué? Vale, ¿vale? ¿Tenía lanza? Sí, sí tenía ¡Hostia! Cuidado que me espolla Antes de tiempo, tío Aquí hubiera lanzado alguno, tío Toma Joder Es que me he metido en medio de... De una línea enemiga, tío Toma Haja de puta ¿Puedes aumentar si me acaba aquí? ¿Puedes lanza por defecto? Sí, sí, una lanza Vamos a hacer un pinchito por uno por aquí, tío Podría hacerse un pinchito por uno conmigo ¡No, no, 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 no! ¡Yo, cúrame! ¡Claro! ¡Joder! ¿Otra vez este puto aviador? No es que se pueden coger avioncitos Lleva tú y yo ¡Ay, mierda! ¿Y el avión qué pasa? Anda Me han dejado sin avión Me he cogido el piloto sin avión, tío Me he cogido el avión y mandeado el piloto solo, tío Aquí, al principio del mapa, tío El de Grey ¡Sí, hombre! ¡A mi tren, tío! ¿Esa que ha parado o qué? ¿A qué voy de piloto de tren? Vale, vale, vale Voy de piloto, tío Voy de piloto ¿Es la primera vez que ha llegado de piloto? Vale, vale ¡Ay, mira! ¡Toma! La verdad es que para ser la primera vez que he cogido el tren, joder No sé, ¿verdad? ¿Y aquí? También puedo parar ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Hostia! Pues no Otro, otro cañonazo ahí, tío Otro cañonazo ¡Ay! Joder Si es que está dominado, tío Ahí tenía que estar yo Saltándome de puntos, tío Aquí, aquí, aquí Ahora, ahora sí tengo que hacer algo de pupa, joder ¡Pum! Estoy morteleando, tío Con el que Toma, otro Aquí es que me he puesto en buen sitio, tío O sea, que recuperar no vamos a recuperar Porque es difícil, ¿eh? Esto es la primera vez que lo cojo No veas tú la artillería que tiene, ¿eh? Y llega súper lejos Eso sí ha dado en el sitio Y ahora va otro, ¿vale? Y ahora va otro Así, así sí me gusta a mí jugar Así sí me gusta a mí jugar Toma Toma y come Todos de él Que esto será Vuestra alimentación de hoy Destruirá mi train Venga, me voy Aguanta Seis Cuatro Qué duro es el tren, ¿eh, tío? No me lo han roto No me lo han roto Aquí cualquier cosa ya es victoria Me he hartado, tío Bueno, me he hartado He matado un poquillo más Mira, mi equipo Ha sido un desastre total Pero bueno Me lo he pasado bien con el tren Pues nada, amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! Vamos a irnos 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 a